Y también se siente en la ciudad de Medellín el calor internacional de las luces del Bicicross. Muchas estrellas internacionales estarán en la pista este fin de semana entre los más de 800 pilotos inscritos. Uno de ellos, el campeón olímpico de Beijing y de Londres, el masculino, el letrón Maris Strumpers. Por primera vez el campeonato internacional de las luces tendrá en pista a los dos campeones olímpicos vigentes. Mariana Pajón y Maris Strumpers competirán en Medellín. En Colombia definitivamente gracias a figuras como Mariana y Oquendo, el BMX está creciendo y muy rápido. Es uno de los países potencia en este deporte. Cerca de 80 deportistas internacionales brillarán en el internacional de las luces. Es la primera vez en Latinoamérica que tenemos a los dos campeones olímpicos, aparte de eso, múltiples campeones mundiales, así que yo creo que eso está a la altura de cualquier campeonato. Una cita que será la antesala al mundial de BMX de Medellín que será en 2016. Pienso que es muy importante que la gente comience a hablar de Medellín, esta es una ocasión importante para nosotros, vamos a tener dentro de poco la pista de biciclosis, esta va a ser lo que va a marcar la diferencia. El campeonato internacional de las luces será este fin de semana en la pista de BMX Antonio Roldán Metancur.